Tony Ricardo en persona, demonios. ¿Ustedes alguna vez se imaginaron conocer a Tony Ricardo? ¡Qué chingas se van a estar imaginando, muchachos! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad. Continuamos la historia de Astrodux, muchachos, justo donde nos quedamos. Hermanos, recuerden que este maldito, este maldita máquina era una chafés, muchachos. Pues yo pensé, ahí está una secuencia, lo estábamos haciendo bien, pero no había topado que este también era un botón. Antes, en la secuencia pasada tenía un color azul y yo dije, ¿azul? O sea, bueno, más bien un azul como medio, así muy tenue, como este de aquí, no como este de acá, ¿saben? Entonces yo pensé que el botón estaba vacío, o sea, que no tenía que hacer nada, que tenía que cambiar, algo así. Así es que no le estaba poniendo mucha tensión, pero ya vieron, mira, espérate, quítate, amarillo. Ahora, verde. Después, azul. Y después, rojigüis, ¿ya vieron? ¡Demonios, Gump, demonios! Aquí nosotros, rompiéndola bien, rompiéndola bien y bonito para que este carnal no nos estuviera ahí de payasón, ¿verdad? Vámonos. Ahí está, vámonos. Y después se abre esta cosa, ¿no? Eso, perfecto. ¿Ya vieron? Estamos dándole sabroso, sabrosibri. Pues, ¿cómo no? Ya le bajamos un poquito, lo suficiente y ya viene otra. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, sí te vi, perro! Bueno, ya te vi muy tarde, ¿verdad? Entonces, muchachos, este no es el final. Este no es el final. Yo pensé que sí, era el final ya. ¿Saben? Mira, ahí es azul. Por eso, por eso la calabaseamos mucho, muchachos. Azul. ¿Ya vieron? Ahora, amarillo. Verde. Y rojito. ¡Vámonos! ¡Cómo no, cómo no! ¡Ay, una muchebomba, cómo no! ¡Muchecuetón loco, chino! ¡Cómo no, muchachos! Es que así es más bonito, así es más fácil. Así estamos coordinados, ¿no creen? ¿No? Que hace rato, digo, en el anterior capítulo, no sé qué re estamos haciendo. Estamos ahí a lo güey, nada más, muchachos. Y pues no, no se vale tampoco. O sea, que si veamos a ver. ¡Uh! ¡Disparo, disparo, disparo! ¿Sí le di? ¿Sí le di? Creo que sí, muchachos. ¡Venga, venga! ¡Guardios! Dice esa madre. Aguado que viene el biche. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Pero qué andabas haciendo ahí de chismosito, eh? Ya te vamos a... ¡Ay! ¡Oh, shit! Sí lo vi. Eso. Sáquense con sus chingados disparos. ¿Era verde? ¡No, demonios! Era azul. Amarillo. ¡Ah! ¡Shitballs! ¡Azul! ¡Ay! ¡Verde! ¡No! ¡Esperate! Le di al verde primero, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Otra vez, otra vez. Se repite, se repite. Se repite amarillo. Después, azulito. ¿No? Después, Verduki. Verduki, ¿cómo no? Y después, por último, Rojewis. ¡Vámonos! Disparando, disparando. Ah, demonios, ese güey no se murió de un chingadazo. O sea, que sí, chingados, si yo soy el amo y maestro de andar aquí parreando de esas cosas. Lo aprendí del chingado Cuphead. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡La bombita, la bombita, muchachos! ¡La bombita! ¡Bum! ¡Shakalaka! Ahí se fue el Beatbox 9001. ¡Cómo no! Muchachos, lo hicimos bastante bien. Lo hicimos muy bien. Por fin comprendimos. No tuvimos que acudir a nada. Simplemente fue así como a click. Como que algo así que se nos activó en el cerebro y dijimos, tenemos que hacer. Ese botonzote tiene algo que ver. Así es que lo utilizamos. Lo hicimos bien. ¿A poco oño? ¿A poco oño? ¿Nos deshicimos de esa maquinota? Yo pensé que al final parecía como algo finaloso. Parecía como que este carnalito iba como a evolucionar, ¿no? Que de repente, no sé, iba... O sea, le destruimos a esta onda. Así como... Ya se hacía. Porque por el tema del internet y la nube. Yo pensé que era alguien todopoderoso, muchachos. Pero bueno. Ambrose dice, detén al jefe inventor de investigar. Es jefe inventor, muchachos. Pero bueno. Barcadia. Ahora, muchachos, tenemos que detener ahora sí un jefe, dice ahí. Supongo que este sí es el final. Vamos a ver. Ahí, signo de interrogación. ¿Es el final? No lo sabremos, pero tiene un yate el carnal. Mira. Nada más la pasa bien el jefe. Mira nada más. Ahí se ven como mansiones de Acapulco o algo así, muchachos. Ahí vivía el Mickey. Y Palazuelos. Ahí vive Palazuelos, muchachos. Chingaderota de mansión, ¿eh? Ahí tenemos que lanzarnos. Ahí tenemos que poner todo en orden, ¿o qué onda? Díganme, por favor. Porque ya me comen las ansias. Vámonos. Barcaria Hills. Barcaria Hills. Ya llegaste a Barcaria, muchachos. Está muy tranquilo todo, ¿no? Por fin algo de sol. ¡Ay, ay! ¡Oh, de su madre! ¡Espérense! Andaba ahí. Todo por... ¡Ay, ay, ay! Eso, 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 eso. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Y ando dando vueltas como un campeón. Un cañañunfla. ¡Ay, güey! ¡Aguado! ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Me aventaron? Ah, es que estoy pegado a la derecha. Me aventaron directamente contra una casita, ¿vieron? Demón, esto es un atentado. Vámonos a explotar. ¡No, shitballs! Vámonos. Cuidado, cuidado, muchachos. Que podemos salir muy mal de este lugar que se ve tan bonito, ¿eh? Cuidado, usa los misiles, dice. ¡Oh! ¡Los usé! ¡Los usé! ¡Tú viste que los usé, cabrón! Es que también estos güeyes... Algunos son invencibles. Sí me cuesta mucho trabajo andar tratando de madrearme a todos y cada uno de estos... ¡Mira, mira, mira! Es que estas cositas... ¡Vámonos! ¡Relléname, por favor! ¡Por favor, my life! Porque si anda... Andamos así... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Ando reaccionando a todo. Si se dan cuenta, ya estoy dando vueltas a diestra y siniestra. Así apenas me disparan, yo ya estoy dando vueltas. Afortunadamente, muchachos, vengo entrenando todo lo que tenga que ver con náuseas. Porque imagínense, estas vueltas te dejan todo inútil. ¿Qué dice? Vete a la izquierda en el cañón. Perfecto. De tal manera, no me das chance de irme por otro lado, ¿no? Ven. ¡Vámonos! Mira, todavía nos dan como un tour aquí para que vayas viendo aquí un terrenito. Y digas, mira, aquí voy a poner un... Piche Little Caesar's a webs. Algo importante, vaya, ¿no? ¡Ah! ¡Ese sí me dio! Tú me diste. Lo bueno es que murió, ¿verdad? Vale. Vamos a darle un golpe porque tengo que rellenar mi vida. Porque... Supongo que si no llego bien, me van a dar en mi madre bien feo. ¡Shitballs! Vertebra, vértebra, vértebra, vértebra. ¡Oh! ¡Ah! Pero... Ya se había desaparecido esa madre verde, caramba. Es que estos güeyes quieren sacarme de mis casillas, muchachos. No lo van a lograr. No lo vamos a lograr. Ya, no me importa, no me importa que me dio ese chingado... ¡Ey! 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 ¡Hijo de tu madre! Ya, dije que no, que no iban a poder conmigo, muchachos. Modo Zen, modo Zen. Aguado, aguado. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Ahí está. Tenemos que llegar vivitos y coleando estos biches lugares, muchachos. ¡Ya no tengo power! ¡Ya no tengo power! ¡Uy, uy! Bien, entonces, bien, entonces, estamos bien. Estamos bien, muchachos. Además, se rompen. ¡Oh, sí! Yo hace rato pregunté si esas cosas servían de algo y las ignoré, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, muchachos. Ignoré todo este pedo. Aguado. ¡Eh! Desperdición, maldito cañón en esta madre. ¡Eh! Estas cositas, ¿qué hacen? ¿Quién sabe? Pero me deventaron pinche cañonazos. Se andan con jaladas, muchachos. Ya me metí en la pinche mansión de palazuelos, muchachos. Así me lo imagino yo, ¿eh? La verdad, no me imagino menos de ese carnal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Demones! ¡Ya no tengo poder! Mientos, mientos. Aquí me van a rellenar mi vida, afortunadamente. ¡Ay, Dios mío! Aguado. No tengo, no tengo. ¡Ah! ¡Pente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está yendo muy mal, muchachos! ¡Me está yendo horrible! ¿Saben qué chingas no usado? ¡Qué tonto! No usado esto, mira. ¡Vámonos, vámonos! Destruyendo todo, mijo. ¡Eso! Como pinche Max Payne, caramba. ¿Cuántos perros viven aquí? Muchos, muchos. Se nota por las casas tan bonitas que hay, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora sí no tengo nada, ¿eh? Ahora sí tengo uno. ¡Vientos! ¿Ya llegué? No, no. ¿Qué voy a andar llegando, muchachos? Si apenas... ¡Ay! ¡Chico de esas madres! ¡Aguas, aguas, aguas! Se le regresamos. ¡Rebote, rebote, rebote! ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Eso! Alcancé a destruir ahí algo, ¿eh? ¡Vientos! ¿Eso qué me va a rellenar? ¿Toda la vida? A ver. ¡No! ¡Pero por qué no me... ¡No pude! ¡Ah, qué cabrón! ¿Qué pedo? A ver. Hay una bola en medio. ¿Este es el jefe? ¿Este es el chido? A ver. ¡Muere! ¡Eso! Ya le pegué. ¿No le pegué? ¡Muere! ¡Eso! ¡Oh, oh! ¡Oh, shitballs! ¡Ja! ¡Ok! ¡Oh, shit! Les digo, me están dando en mi madre, pero bonito. No sé ni qué tengo que hacer, güey. Yo estoy disparando a lo güey porque esta cosa me la está aventando, ¿no? Supongo que le tengo que pegar a esta madre. ¡No! ¡Ah! ¡Diablos, diablos, diablos, diablos! Y es que no me rellenaron mi power. A ver, espérate, espérate. ¡Ah! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón, hijo! Me voy a disparar, me vale madre. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! A ver, espérate. Es que no, 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 no capto. No capto, muchachos. Entonces, tendría que usar mi... De este en el tiempo, muchachos. ¡Vamos, pa'cá, vamos, pa'cá! ¡Ay, qué de su madre! A ver, a ver, vamos a ver. Si le pego... A ver. ¿No le puedo dar a nada? ¡No, hombre, no, hombre! ¡No sé qué está pasando! ¿Qué necesito hacer? Dígame, por favor. Porque no sé qué rayo sigue aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, espérate, espérate. Estos güeyes disparan, ¿no? ¡Ah, no! Ni chance me dio de analizar estos hijos de su madre. No sé qué tengo que hacer, muchachos. Vamos a tener que averiguarlo sobre la marcha. Nada más que me van a tener que disculpar que tengo que jugar todo el maldito nivel. Una vez más, con una felicidad, lo voy a hacer. ¡Ay, Dios, ay, Dios! Ahorita nos vemos. A ver, ya llegamos, muchachos. No me dejan ir por ese... ¿Por qué no me dejan ir por ese? ¡Demonios! Ya llegamos. No sé qué hacer otra vez. Estamos aquí. A ver, no disparo. No disparo. A ver qué tranza, ¿no? Me quité. Me quité, muchachos. ¿Eso está bien? Pues está mal. A ver. ¡Oh! ¡Oh, qué! Pues algo le di. Algo le di, pero no lo que creo que necesite darle, muchachos. Estoy seguro que no es así este pedo, pero... ¿Les voy a disparar a la pelotita? No, no. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué tranza? ¿Qué transita? ¡No! Es que la bolita ahí anda como muy sospechosota. No, no creen así. A ver. Ah, pendejo. Me fui a meter al mero mole. Demones. A ver, ustedes. Ustedes. ¡Bum! Se agalaca. Le metí. Hay un chingado bombazo. No me importa, muchachos. No me importa nada. ¡Oh! Vámonos, vámonos. No, no, no. Viene, 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 viene. Tranquilos, tranquilos. Venga, por favor. ¿A dónde le tengo que pegar? ¿O tengo que esperar? ¿O tengo que...? Es que esa pelota, qué tranza. Esa pelota se me hace muy sospechosa, muchachos. Y tengo mis dudas contra... A ver, esas cosas ahí, tal vez sean... No, ¿no creen? Esas cosas de atrás. Demones. Es que no hay otra cosa. ¡Ah, ya, ya! Le pegué algo, ¿no? ¿No? Demones, creo que no. ¡Ya se puso amarilla! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Creo que... ¡No! ¡Pero le pegué! ¡Ah, la madre! Le di, mira, venía y le pegué. Chingado. Se había puesto amarilla, muchachos. La chingada pelota. Demones. ¡Ah! ¡Pero que no seas cabrón! ¡Chingado! ¡Pégale! A ver si ya se te da la chingada gana. ¡Caramba! A ver. Ahí está. Venga. Tengo que esperar a que se ponga amarilla la chingadera. Ahora resulta... ¡Demonios! ¡Demonios, gom! ¿Quién le toca disparar? ¿Quién le toca disparar a sus chingaderas? Venga. ¡Ay, ese güey, ese güey! Se me pone de nervios. Ya, ahí está. Venga. ¡Venga! ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi cómo estás! ¡Ah, ya vi! ¡Muérete! ¡Ah, shit! Creo que... Creo que está muy... ¡Ay, ay, ay! Creo que está muy cabrón para mis bombas. Me gasté todo, muchachos. Me gasté básicamente todo. O sea, tengo que pegarle... A ver. Tengo que pegarle más o menos. para que esta chingada bola le dé a la otra bola que cabrón esto está imposible, a ver de pura pinche casualidad, a ver, o sea le pego y voy hacia donde quiero que vaya o algo así estoy manejando demasiadas teorías muchachos para algo tan simple como es esto supongo, a ver por algo me dan tanta madre muchachos ¿no creen? y ahora acá de este lado, venga venga, venga, hasta me estoy moviendo para donde tengo que tirarle por si, ándale a ver, voy a subir un poquito más porque ya me di cuenta que estoy tirando muy bajo ahí está, ya ven, ya ven ahí está, papi, chinga me canso de tener tanto en la pinche razón caramba, venga aquí ese sí ese sí le entró chulo, pero también me entró a mí unos buenos chingadasos uuuh estamos a un golpe muchachos, estamos a que aléjate chingadero estamos a que el me madré o yo me lo chingue, una de los dos vamos a ver de qué de qué cuero salen más correas muchachos, ahí sí le di le di, le di a whips a whips, a whibbidi whips eso, eso papi ¿qué crees? ¿qué crees papi? ¡se te acabó la vida! adiós muchachos chief inventor nos lo echamos, nos lo echamos bien y bonito, demonios mission complete cero, porque no reinicié el maldito juego, pura calabacita aguada vámonos, vámonos al que sigue que creo, a ver, vamos a ver vamos a ver este, pues ya stop Tony Ricardo es lo que les iba a decir Tony Ricardo es como el malo porque uno de los perrillos ahí que eran de los malos o de los que bueno, como sí, de esos que salen ahí dijo te he fallado Tony Ricardo y yo dije what? ¿quién chingados es Tony Ricardo? pero ya vimos que es como el malo maloso muchachos ese, es el jefazo ¿saben qué? lo que vamos a hacer vamos a echarle acá nada más una un vistazo de cómo chingados es el nivel porque creo que este es el final muchachos porque estaba viendo en el garage todas las las este misiones que hay que pasar para poder obtener todos los las naves y esta era la última así que a lo mejor este es el final pero también puede ser que después habrá otra cosa vamos a echarle acá un un lente a ver qué tranza muchachos a ver qué qué nos depara este nivel ¿no? a ver enséñanos una ciudad apestosa sí, sí, sí hasta dogs vienen a jugar ¿ese es Tony Ricardo? qué bonito se ve demonios la estamos pasando muy bien demonios ok pues ya voy ok Wofford Metropolis sí muchachos esto es lo último ay güey ay güey ay por fin ya verán llegamos aquí ah shitballs de hecho sí lo hicieron ay biche Tony Ricardo Tony Ricardo en persona demonios ustedes alguna vez se imaginaron conocer a Tony Ricardo qué chingadas se van a estar imaginando muchachos Tony Ricardo forever chingado hijo de tu madre este no le di ni un chingadaso ay me llovieron madrazos ahí está ahí está ahí está aguado aguado oh hijos de su madre qué está complicado vámonos vámonos yo aquí meto mi power cómo no 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 eso y aquí a un trancazo cómo no sí hasta yo me puse nervioso muchachos de andar conociendo al mismísimo Tony Ricardo porque sí se ve que es un personajazo se ve que es un sujeto de miedo de respeto vaya pero por lo pronto estamos en su ciudad dando buena vuelta no dando aquí un rolín sencillo qué es eso ahí había que eres tú eso te volaste te acabó chavo qué pasó ahí está ahí está aguado 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 que tengo tengo estas más wey le estoy tratando de dar con con este cómo se llama ah cabrón se fue para atrás la chingadera y cómo le voy a dar con un carambas se ve lo que les dije que esas cosas juegan detrás de ti y es como de ah sí es que ellos te ven no hay problema tú no los ves como en una nave real pero pues dónde está esa madre dónde está la diversión aquí no lo entiendo no lo entiendo aguado aguado ahí está oye estamos como dentro de o sea parece una ciudad pero esta madre es como más este tecnológico no como con una hondita así como de 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 tecnología o son fábricas o algo así porque esa patita de perro como que no me convence como que yo al principio pensé que eran de nosotros somos perros contra perros de hecho al inicio dije que eran gatos imagínense el desmadre que traigo yo bueno pero aquí estamos muchachos aquí estamos no se nos arruga el cutis cómo no lo tenemos bien vámonos muchacho ahí te va una bombirri saquese saquese y a ti también tienes la suerte de que había una madre aquí porque si no te hubiera matado del pinche coraje que me hubiera dado ahí está si lo matábamos lo matábamos vientos vamos bien vamos bien aquí ya me estoy poniendo ansiosito porque siento que se van a venir unos chingadazos importantes y no por nada es el jefe los jefes normalmente tienen nos tienen como cuánto quieres unos tres fases más o menos y eso es lo que no quiero pero en starfox muchos de los jefes tenían fases ya sabes les rompías no sé una pierna les rompías un ala y se volteaban y parecía como un una cara no sé un desmadre ay ay si paso este Ricardo te importa si entramos pues creo que no ok venga estamos dentro muchachos voy por ti Ricardo dice acá el el champs cuidado campo no te pongas mamonzón porque aquí te mueres ay wey tengo miedo muchachos muy tarde para para echarnos para atrás ok voy al ascensor o sea con el ay wey ay si mira voy a ascender chingado ojo que paso allá atrás cuando me fui vámonos let's go mafatacas eso no sé que chingazo ah esto es como un cinecillo o era así como su su centro de operaciones algo así pero lo tiene muy muy bonito ¿no? como para ser pinche este así como algo ¿no? no sé ay 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 vámonos 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 toma toma papi ya aprendí a usar muchos de los poderes hace rato me los comía con toy patadas y tanel vámonos a matar sujetos a matar pinches navecillas locas saben aquí que siento que está un poquito desaprovechado ahorita que estamos aquí ascendiendo poquito a poquito la otra palanquita muchachos como que del control yo sé que se puede jugar con con el con el teclado y esa onda pero la otra palanquita está muy desaprovechada lo habían usado como para dirigir la mira o algo así ¿no? siento que hubiera estado chido siento que hubiera estado joya eso pero ay me entró el desmadre aguado aguado pero bueno mientras aquí tenemos oh varios poderes muchachos varios powers varios powers oh venga vengo llenito vengo bien seguimos ascendiendo seguimos todo perfecto go go cambo y porque ellos nunca me ayudaron cabrones oh ¿qué es eso? ¿tú eres Tony Ricardo? hey ah Tony Ricardo ¿y tú qué haces o qué chingados? oh toma ah vértebra o sea ¿y qué? ¿y qué? ¿ya se perdió la pelota o qué chingados? ok no comprende no comprende muy bien pero aquí vamos aquí vamos no me echo para atrás muchachos a ver oh 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 no le di maldita sea o sea eso tendrá que ver con el supongo que sí ¿no? oh pues ay wey me dio no me salvé me salvé Tony Ricardo venga Tony Ricardo ahora sí oh eso oh perfecto esto es un pinche juego de ping pong oh oh ¿dónde fue este cabrón? ah su pancita mira toma Tony Ricardo ay ah oh 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 pinche Tony Ricardo está loco oh diablo ay shitballs shitballs oh 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 ahí está se veía moradita ¿no? oh toma Tony Ricardo ya vi que te vuelves loco cabrón cuando te pega oh 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 ¿dónde estás cabrón? eso hijo de madre eso eso le estoy dando muchachos le estoy dando güey lo estoy matando yo pensé que iba a acabar aquí oh a ver venga venga estamos a poquito he de darle en su madre oh 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 eso oh perfecto oh venga hoy es un duelo bonito muchachos me gusta me agrada oh oh ahí vienen estas madres oh ahí está oh oh ahí está le di le di apete apete Ricardo ¿dónde estás cabrón? muere Tony Ricardo destruido muchachos ¿ya se acabó esto? porque Tony Ricardo era el bueno era el chido mission completes cero monedas porque no reinicié el maldito juego que feo que feo que ande pasando esta onda en caquita diarreosa pero vámonos creo que era el último si es el último a ver estoy en la galaxia de de un timón muchachos oh si ya se acabó que loco yo pensé que íbamos a darle nada más un lente al nivel y ya nos íbamos a regresar muchachos que demonios estuvo bien estuvo bonito muchachos mira nada más yo creo que íbamos a reclamar esas mansiones ¿no? para nosotros para los perrillos ¿a qué? le echamos ganas ¿no? ¿no creen? mira nada más estaban bien bien arregladas ¿eh? tenían de todo a ver vamos a tener una pecería es como de Minecraft también esta onda ya por fin muchachos podemos tener este ¿cómo se llama? tranquilidad podemos no sé cuál demonios era la la amenaza realmente pero pues bueno ya la detuvimos al parecer mira nada más este sujetín tú no hiciste nada güey tú nada más estuviste ahí dando la chingada vuelta y yo era el que me estaba rifando combo combo en el que se estaba rifando como los los grandes y estos carnes nunca los vi siempre me daban consejos me decían ¿sabes qué? mira qué bonito me peiné bien sabroso para la locación y resulta que chingados yo fui el que hice todo el trabajo espero estar nadando en un chingado alberca de huesitos o algo así porque mi esfuerzo fue bastante choncho no me esperaba acabarlo muchachos yo pensé que todavía nos sobraba un ratote Ricky ese Tony Ricardo qué rayos qué loco estuvo muy bien a poco a poco me dejaron el trono no creo no creo a ver déjame ver déjame ver soy escéptico enséñame por favor que estoy sentadito ahí con todas las de la ley uuuu vea nada más oye qué decidido me veo y con mi chaqueta así como de Michael Jackson mira nada más qué bonito y estoy encabronado por alguna razón no sé dime no te vas a ver malo vea cabrón no sé pero ahí está lo logramos muchachos lo hicimos muy bien qué genial qué loco estuvo chido y creo que hasta me costó más trabajo el malo anterior porque este ni siquiera lo repetía al Tony Ricardo me lo chingué pero bueno este muchachos aquí dejamos este juego mira este diseño de personajes el más rancio qué buena onda qué buena onda muchachos estuvo bueno estuvo me gustó como que esa onda de mira cero cero este me gustó esa esa ondita de como que es un tributo a Star Fox como que tiene de todo eso como que le falta ahí pulirlo sabroso como un poquito más de libertad no sé cositas así que 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 podrían mejorar el juego para una segunda entrega podría ser algo así un DLC no sé no sé cómo le vaya y por esos bugs que arreglen que por ejemplo me fui acabé el chingado juego con cero cero de 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 cosa más de 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 esa madre ya ya ni sé ni cómo chingado se llama pero ahí está muchachos lo conseguimos le pongo un siete un siete muchachos a este jueguillo un siete de diez estuvo muy bien me gustó hay muchas muchas cosas que mejorar y si siguen acá dándole con todo probablemente saquen un segundo juego que esté chulada perfecto bonito ya me voy ya vamos a dejar este juego muy bueno si llegaron a este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otra historia y en unos días estrenamos una nueva serie para reemplazar esta muchachos y le vamos a dar con todo como siempre demonios muchachos yo me voy cuídense mucho gracias por ver y apoyar este canalito cada like cada compartida cada comentario cuenta muchachos vamos a crecer juntos a ver hasta dónde llegamos vámonos yo soy Chad cuídense mucho bye bye